...unidad, ya que el Plan Estatal de Desarrollo, pues deseamos cumplir desde luego que mejoren los niveles de inversión fija y es fomentar desde luego las exposiciones y encuentros comerciales para la exhibición y promoción de bienes y chingados. La proveedoría es uno de los factores más importantes para el desarrollo autonómico de nuestra región. De la misma manera, el financiamiento debe fluir de manera óptima para convertirse en un factor que incida positivamente en la economía. Gracias a todos los apoyos. Gracias.